¿Conseguiste convertirte en doctor? ¿Pero qué? ¿Y a qué precio? ¿El para qué cosa de quién? Cuando repites el año ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y tu mamá te castiga sin celular ¡No quiero perderte! No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte Pero usas la computadora Pero igual te pega Porque no podías usar nada Cuando el más tímido de la clase Se mata Se está volviendo salvaje Google Assistant ¿Quieres ser mi novia? Ya tengo un compromiso Mi compromiso Es ayudarte Nadie se ha preocupado Tanto por mí Unidad protegida por Goku ¡Qué buena protección! ¡Eso sí es protección! ¡Me cansas a ver tú! ¡Pareces nuevo! Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! The boyfriend tag My boyfriend Dead 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 No sé cómo se dice Dime la verdad ¿Estoy gorda? ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase La verdad Sí, la verdad La verdad Que sí, dime la verdad La verdad Manolo, ¿eres tonto? ¿Eres tonto o algo así? Y tú gorda Es un demente Guas, guas Por cada cosa estúpida Que vea Pondré un peso En este bote de mayonesa Seré ciego Pero al menos No soy mamá Maliadaso Cuando tu mamá Hace papas fritas Y todos le quieren robar Unas antes de comer No en mi guarde Hijo de puta Un muerto Y ocho fallecidos Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? El muerto no quiso que lo mezclaran Con los fallecidos Y por eso decidió morirse En vez de fallecer ¡Atención neo-neoyorquinos! ¡No actúen como estúpidos! Simón, yo soy put... Golosa P de procuro respetar Y valorar a las mujeres Y procuro Únicamente Tratarlas como es debido Dándoles un trato justo Y equitativo También procuro respetar A mi prójimo Valorándolo Y no tratándolo Con ningún tipo de Discriminación O rechazo Tal vez Estas actitudes Sean debidas Sean debidas a los valores Que me inculcó Con mi familia En mi hogar Desde muy pequeño Ya que me inculcaron valores Como el respeto La honestidad La tolerancia Entre otras Ojalá Y tú también pongas en práctica Estos valores Para que te vuelvas Una mejor persona Claro P de chicos Todos somos Put... Bueno, vamos a armar El rompecabezas Algunos centímetros Más tarde Oh, qué fácil Qué simple ¿No me podían dar Uno mejor? Esto es para Loops Bueno, pero ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es otra señal De que su hijo Es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Háganle un bien A la sociedad Baño por Tati Aplicación Instalar Por Dios Qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Para qué quieren novia Si tienen a sus bros El anillo de la amistad Marica 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 Nike Puma Adidas Aguantate ¿Qué es esto? Eso sí que es otra onda Cuando hacías tu plantita De frijol y algodón Yo voy a mi destino Y voy a ganar Juego de la gallina No mires la gallina Perdiste Maldito Siempre va un paso adelante De mi hoy Te voy a regalar Esta patrulla Mi reina Porque tú eres la oficial He estado leyendo poesía Eso me prende Agio Agio Acompañame A ver esta triste historia Quedan Quedan dos minutos Quedan dos minutos Para la descarga completa Pero si me dijiste lo mismo Hace una hora ¿Nani? Quedan tres minutos Para la descarga completa Por un Quedan dos horas Te amo Te amo Te amo Te amo Xiaomi Te amo Te amo Xiaomi Eso demuestra mi teoría No importa cuántas veces Le digas te amo a una mujer Ella siempre buscará La mejor relación Calidad-precio Del mercado Que profundo No tengo la menor idea De que pasa Como te va a afectar El cyberbullying Pendejo boludo Apaga el router Y listo Dios que gran idea Como no se me había ocurrido A la vez Se me olvidó bajar el pantalón Cuando ves tu resumen del año En Facebook Y solo hay memes Y ahora solo hay tiempo Para decir Vivi bien Che pendejo Dice la profe de notación Que no fuiste ¿Qué estás haciendo? Si vine más Mira Noticia Niña de 11 años Creó una Nike Y ganó tres medallas De oro En competencias De atletismo Aquí con todo el papel De idiota Que hice Creyendo que me querías Aunque ella no me quiera Es el amor de mi vida Y si para ella Soy un juego Quiero jugar más para ti ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Aguanta aquí Cielos ¿Qué macizo? La casa perfecta No existe Es sublime Eres el regalo más hermoso Que la vida me ha dado Por ti siempre lucharé No se me había ocurrido Like si tienes la espalda Atrás Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Cuando tu profesor Te dice ¿Qué prefieres? ¿Que llame a tus padres O boletas? Sorprende Es un demente Cuando alguien te insulta Pero utiliza su comentario En su contra Y ganas la discusión O en tus amigos Discuten si la respuesta Es 23 o 24 Y tu pusiste que la extrañabas Caray Creo que todos son tontos Menos yo Cuando consigues a una chica Que no le importa Ir en camión Ni en comer En puestos de la calle No quiero perderte No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte Y concederé Tres deseos Y les concederé Tres deseos Deseo Deseos infinitos Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego No se puede Entonces deseo Que se pueda Yo voy a mi destino Y voy a ganar O en más Con la señora Que lee el futuro Y le metes un putazo ¿Acaso no lo viste venir? Pues van a atropellar A un sordo Y tu le gritas Que se quite ¿Qué haría esta ciudad Sin ti Bob esponja? ¿Cómo dormiste? Soñé que me bañaba Y ahora no me quiero bañar Porque siento que ya me bañé Cuando estás cantando En inglés Y aparece el diablo Diciendo que acepta el pacto ¡Suscríbete al canal!